Hola que tal, como están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludando a la ciudad de Boston, acá en los Estados Unidos Continuando con estos videos que estoy produciendo para curar cierto contenido que vengo aprendiendo acerca del tema del cambio climático, de lo que está ocurriendo porque me parece sumamente interesante este campo sin ser yo un biólogo, un químico, solamente una persona, un profesional que comparte su opinión y está curando un contenido de lo que va aprendiendo y sus ideas quizá puedan ayudar a unas personas como quizá también no puedan ayudar a otras personas pero lo más importante es crear conciencia y a través de estos videos quiero hacerte saber cuál es mi opinión, qué es lo que está sucediendo cuál es mi punto de vista, qué es lo que ocurre en la actualidad a manera de curar el contenido bueno, entonces yo estuve viendo, estoy leyendo muchos libros me acaba de llegar uno nuevo que se llama Matt Cowboy que es acerca de un ranchero en Montana que se convierte en vegetariano y él mismo se da cuenta después de muchos años porque obviamente su familia de rancheros, de ganaderos se da cuenta todo el daño que causa el tema de la ganadería pero eso vamos a hablarlo luego yo estoy aquí porque voy a analizar un excelente documental que vi en Netflix que se llama Before the Flute que en la traducción al español vendría a ser antes de la inundación o del diluvio que lo produjo Leonardo DiCaprio entonces antes de esto yo quería comenzar con esta frase que dice así, el cambio climático es la mayor amenaza para un futuro sostenible pero al mismo tiempo aborda un desafío climático que presenta una excelente oportunidad de oro para promover la prosperidad, para promover la seguridad y un futuro mejor para todos esto lo mencionó el secretario general de la ONU, Ban Kim Mu entonces partiendo de eso voy a comentarte lo que yo saco como conclusiones personales acerca de este documental Before the Flute con Leonardo DiCaprio entonces esto es una curación de contenido entonces en el año 2014 Leonardo DiCaprio es nombrado mensajero de la paz de las Naciones Unidas para el año 2014 entonces en este documental DiCaprio que produjo por Nat Geo y con él analiza ciertas situaciones alrededor del mundo con diferentes líderes de opinión de todo tipo que van desde líderes por el presidente Obama Elon Musk como emprendedor científicos, astronautas, una serie de líderes que están todos trabajando en el tema del cambio climático y que saben mucho acerca de esto entonces él menciona algo muy interesante cuando él tenía más o menos 20 años él se junta con el en ese entonces vicepresidente de Estados Unidos Al Gore y Al Gore como tú sabes pues es el que más o menos toma la batuta del tema del cambio climático y él dice que Al Gore le dibuja como un tiza un mundo, el planeta y alrededor del mundo le dibuja a DiCaprio que tenía 20 años le dibuja una nueva línea y le dice esto es lo más preocupante en los próximos años por venir Leonardo DiCaprio menciona en el documental quien como cualquier chico de 20 años en ese momento decía de qué me estaba hablando de este tipo y resulta pues que después de muchos años como en la vida después de muchos años todo lo que le había hecho Al Gore en esa reunión a este curioso joven en ese entonces Leonardo DiCaprio pues tenía razón de todo lo que está ocurriendo todas las tragedias todos los cambios de comportamiento en el clima que estaban ocurriendo Al Gore se los había dicho entonces y de ahí partió una serie de situaciones que te las voy a dejar saber ahora Al Gore le decía que el principal problema en los próximos años en los próximos años quizá ahora que estamos viviendo será el tema del cambio climático DiCaprio funda una fundación valga la redundancia en el año 98 que tiene como objetivo proteger los últimos lugares vírgenes que existen en el planeta y que además construir una relación entre nosotros y la naturaleza para poder nosotros valorarla más para poder crear conciencia de lo que está ocurriendo en la actualidad para salvar nuestro planeta que es el único que tenemos por cierto la gente dice no que que hay que hay que ir a Marte a investigar en Marte no hay que salvar primero este planeta y después ir a otros lados esa es mi opinión ahora este documental según DiCaprio es una llamada a la acción está producido por él mismo así mismo por un productor que ganaba un premio Emmy que se llama Fisher Stevens y el productor ejecutivo es Martin Scorsese entonces es muy bueno tiene más o menos una duración de como una hora y media más o menos un poquito más entonces yo te lo recomiendo que lo veas fue producido en el 2016 si no me equivoco ya estamos casi cuatro años pero muy bueno con este interés que le estoy dando al tema de proteger el cambio climático de trabajar para crear conciencia en la remisión del cambio climático y todo eso me parece muy interesante pues investigar y aprender y compartir contigo desde mi punto de vista lo que yo pienso que está sucediendo ahora durante dos años de la producción del episodio de este documental DiCaprio viaja por como te decía viaja por todo el mundo para investigar preguntar qué es lo que sucedió en situ esa es una de las cosas que siempre uno tiene que hacer ir al lugar por más pequeño que sea o grande o según tu aspecto de trabajo ir tú tienes que investigar en cualquier rama de la vida si te sientas en la computadora solamente a buscar y ahí crear contenido si eso no es tienes que ir y ver en situ qué es lo que está ocurriendo esto está ocurriendo esto no está ocurriendo este es el problema este no es el problema entonces eso te da a ti siempre un poco más de campo porque si te da la computadora no vas a solucionar nada tienes que tomar acción de ir y ver e investigar y aprender que es lo más importante y ese aprendizaje pues ejecutarlo a través del activismo a través de crear conciencia en la sociedad ese es interesante ahora este se reúne pues con un líder de opinión de todo tipo y de toda nacionalidad y en todos lugares porque descubre Leonardo DiCaprio todos los impactos que son dramáticos que están presenciando en la actualidad y a menos de un grado centígrado ese tema de un grado centígrado yo no lo entiendo muy bien pero al parecer se tiene que mantener en menos de 1.5 grados centígrados en temperatura del mundo si no me equivoco dice que las proyecciones actuales dan para 4 grados centígrados entonces lo que va a traer son consecuencias trágicas pero catastróficas y no es mentira no es que uno esté causando a lo mismo es cierto entonces pero hay algunas cosas que te las voy a comentar cuando él se junta con Presidente Obama con un astronauta que le dice muchas cosas interesantes entonces antes de todo él se junta primero con este Michael Byrne de Sierra Club y le dice que el tema principal acá son los combustibles fósiles entonces los combustibles fósiles como tú sabes yo recién lo estoy viendo como es no sabía por el colegio pero los combustibles fósiles se dividen en obviamente carbón petróleo y gas estos tres sirven para el transporte y el carbón y el gas para electricidad entonces eso es lo que yo ahora ya sé entonces es interesante porque uno va aprendiendo nuevas cosas entonces en el proceso de que de que de que se reúne va pues por todos lados entonces tú dices el documental que te recomienda en Netflix y va y poco a poco va juntándose con la gente entonces Michael Byrne de Sierra Club le explica la situación a él tal como es esto es lo que está sucediendo el incremento del consumo de los combustibles fósiles etcétera él se reúne también con el secretario de la ONU Ban Ki-moon y él le explica que este es el tema un tema muy 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 este preocupante para la para la humanidad y que hay que tomar acciones diminutas medianas chiquitas grandes a gran escala pero hay que tomar acciones desde de repente nosotros mismos en grupos en comunidades etcétera para poder contrastar estos efectos tú sabes que en un libro que yo estaba leyendo se llama Climate Justice que cuando conocí a la presidenta a la expresidenta de Irlanda Mary Robinson en el libro ella mencionaba dentro de las de las historias ella mencionaba a uno a un al presidente de Kiribachi Kiribachi es este Anote Tom el presidente de Anote Tom Kiribachi es una de las islas de la Polinesia muy muy pequeñas ¿no? entonces ¿qué pasa? debido al cambio climático están siendo cubiertas por el agua y aparentemente va a desaparecer Kiribachi entonces Kiribachi ¿qué ha hecho? ha comprado terreno en las islas Fiji ¿verdad? ¿para qué? para que sus habitantes tengan una delicia el presidente Anote Tom que migren decentemente a una tierra que ya no van a tener probablemente en los próximos años por venir porque va a desaparecer entonces es triste porque debido al calentamiento global y todo eso muchas muchas islas pequeñas islas nación van a desaparecer en los años por venir él se reúne él va a Indonesia y se reúne con una ecologista que se llama Farwisa Farwam y le dice que las plantaciones de palma de aceite de palma al momento de extraerlas es lo que más causa porque queman y queman y queman los bosques las plantaciones entonces dice que por ejemplo en el año 2015 si ocurre cuando ocurría un incendio forestal en Indonesia el carbón emitido por el tema de la extracción de la palma correspondía aún diariamente a toda la economía de los Estados Unidos el costo del incendio forestal impresionante impresionante obviamente el tema del extrato de aceite de palma se une el documental se usa para muchas cosas que nosotros se consumen que consumen a diario entonces es interesante porque muchos de los muchos de estos temas tú dices pero Groenlandia está allá Indonesia está por acá y el Amazonas está por allá pero todo está relacionado de alguna u otra manera recuerdas que el video anterior yo te mencionaba que el Economist decía que tú no lo podías de repente sentir ahorita pero sí de repente un par de años más sentir lo que estaba sucediendo entonces ojo con eso ahora él se junta con un con un científico del Ártico que se llama Erin Sala y este le cuenta estaba con otra persona él que este que hace años el hielo el hielo por ejemplo en la Antártica en la Antártica en la Antártica este era muy grueso y azul muy muy azul pero azul azul muy muy azul eso significaba que era un buen hielo y este igualmente tenía para la gente que iba que estaban los habitantes podían cazar y este pescar allí ahora debido al tema del calentamiento global la polución y todo lo que está ocurriendo ese hielo mencionan que es muy delgado y claro lo cual significa que está en proceso de derretirse más aún él viaja a Groenlandia y en Groenlandia se junta con otro científico y le enseñan pues obviamente lo que está ocurriendo y algo que está ocurriendo en Groenlandia es que el hielo está obviamente también poniéndose más delgado y cambiando de color está poniéndose como negro oscureciendo vamos a poner la palabra entonces él dice que este que es debido también al tema del cambio climático es por eso que muchos icebergs ya se han se han derretido ya no existe pero cosa interesante cuando él va con el científico al a la estación de donde miden las cosas los científicos miden el tema del hielo la profundidad etcétera que yo no sé cómo es a veces por ejemplo cuando tú vas cuando tú ves existen pues esos no sé como unas cositas que dan vuelta que son lo que miden los no sé los meteorólogos que miden ahí y cuando él llega encuentra cinco palos puestos cinco cables ¿no? que estaban metidos deberían estar metidos en el fondo del hielo estuvieron pero se derritió y ahora estaban al intemperio o sea todas esas estaciones que ellos crean con cables que van abajo y que tienen monitores y se mueven así según el viento y van sacando la energía y los ratios y cómo va funcionando ya ahora se veía normal o sea llegabas y encontrabas así como que este el lapicero como que el lapicero estaba cubierto hasta aquí durante años y que la medición solamente de acá pero cuando llegan a verlo y Caprio llega solamente encuentra así todo esto y él le explica todo esto que tú ves acá pero esto él le dice esta es la estación le dice así si es la estación todo esto estaba cubierto bajo hielo pero él le hace 5 años entonces imagínate todo lo que está ocurriendo entonces ahora por ejemplo se habla mucho de ahí él viaja a a otros a investigar inclusive matemáticos ganaderos y se habla mucho en el tema de cambio climático el tema de la carne el consumo de la carne la ganadería y este y pues conversa con un científico y este le dice que el gran problema de la deforestación de los bosques tropicales y de los bosques en general en algunas áreas es debido a la ganadería yo personalmente yo no como carne hace 10 años un poquito quizá un poquito más decidí no comer carne nunca más porque porque no no tiene nada que hacer con el tema de cambio climático nada nada por el estilo no decidí este no comerlo por un tema que no me gusta entonces y me siento bien no cambió absolutamente nada en absoluto y este y nada yo respeto a los que comen y es problema de ellos o no pero sin embargo él menciona se entrevista con un con un matemático que conoce muy bien el tema de de la ganadería y este le menciona cosas interesantes porque dice que no hay que esperar que los gobiernos tomen acciones tú también puedes tomar acción por ejemplo puedes cambiar tu dieta ahora mismo ese footprint que vas a tener va a ayudar a mejorar en alguna persona muy pequeñita pero va a ayudar a tener una remisión del tema del cambio climático ¿por qué? porque los hábitos de consumo sobre todo aquellas personas que consumen carne ¿no? por la emisión de los gases que producen las vacas etc. es un factor muy muy grande en contra del del medio ambiente por ejemplo yo te voy a decir algo muy interesante solamente en Estados Unidos el 47% del territorio se utiliza para producir comida este 47% el 70% se utiliza para comida para alimentar ganado ¿ok? nosotros los seres acá en Estados Unidos solamente el 1% comemos vegetales y verduras uno entonces te imaginas todo lo que todo ese impacto ahora el matemático menciona que obviamente él entiende que mucha gente pues obviamente que ha comido carne toda su vida va a ser un poco más difícil el cambio pero tú dices que puedes cambiar por ejemplo y él hace algo interesante bien interesante porque él dice que por ejemplo este muchas veces él solamente llevarse el pedazo de carne o cualquier cosa a la boca puedes sustituirlo de repente la gente no le gusta el tofu pero puedes sustituirlo por otra cosa por ejemplo si comías siempre carne o cerdo o este cordero puedes cambiarlo de repente por pollo ok ya no comas tanta carne roja come poco pollo entonces trata de ir reduciendo porque por ejemplo si tú cambias de carne a pollo ya es un paso significativo para en tu dieta primero y segundo para efectuar una remisión del tema del cambio climático yo te voy a decir una cosa cuando yo fui a robar en un evento sirvieron pues el break entonces hubieron de todo todo tipo y en el segundo break sirvieron hot dogs sirvieron hamburguesa de carne hamburguesas de pollo hamburguesas de vegetales etc 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 ¿sabes cuál se acabó? ¿cuál se acabó? la de vegetales las otras seguían intactas el hot dog seguía intacto el este seguía intacto el la de cerdo seguía intacto la de carne res etc la de jodú no y el tipo el catering me dijo me dijo este mira desapareció le dije claro es que la gente al parecer esté entrando en conciencia de lo que está ocurriendo y eso es interesante porque esos pequeños hábitos de comportamiento te están dando una señal de que es lo que está ocurriendo entonces este yo por ejemplo mira yo acá este yo tengo una aplicación que se llama My Footprint My Footprint me permite no sé si la ves ahí me permite ir siguiendo cómo es mi mi tracking cuántos días no como no voy comiendo carne etc ahí va a saber y por ejemplo cuánto de CO2 voy reduciendo cuánto es mi colaboración para el mundo ¿entiendes? entonces la tecnología ayuda ayuda para que tú también te digas oh ya eso es lo que está pasando tú estás creando conciencia de lo que está ocurriendo contigo mismo primero contigo y segundo para con el planeta ahora este matemático menciona algo interesante dice que el metano que producen las vacas porque las vacas todo el día comen 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 rumiante rumiante entonces él dice que el metano es más poderoso que el CO2 una molécula de metano equivale a 20 de CO2 o sea imaginas cada vez que la vaca este evacúa o que la vaca eructa en miles en cantidades en millones en millones alrededor del mundo todo lo que está causando en el impacto en el mundo entonces esa es una parte muy interesante y este es y justo en el libro este acá que se llama La Tierra Inhabitable el autor David Wallace Wells él menciona el tema de la alimentación de lo que está ocurriendo que ya no hay inclusive hasta hasta campos para poder cultivar ya no ¿por qué? porque se está yendo demasiado inclusive dicen que tan caliente que la población está creciendo tanto también que más comida va a necesitar entonces obviamente mucho más demanda va a haber es algo que hay que tomarlo en cuenta ahora cambiando cuando DiCaprio viaja y se entrevista por ejemplo con otros científicos él se entrevista con un sueco no recuerdo el nombre y él le cuenta yo tuve la oportunidad de vivir en Suecia en un país espectacular le cuenta por ejemplo que el tema de las energías renovables en Dinamarca por ejemplo ya está casi 100% el tema de las energías renovables Alemán, Italia están yendo por el mismo Holanda y Suecia se decidió ser un país cero combustible y fósiles ¿por qué? porque al parecer eso es lo que se tiende en el futuro este cercano en los próximos 20 años tiene que ser para poder llegar a a los estándares que el Acuerdo de París está pidiendo que que este para tener para poder remitir no se va a cambiar pero para poder causar una remisión significativa en lo que está ocurriendo él se entrevista la mejor parte para mí cuando se entrevista con el con el con el presidente Obama cuando DiCaprio se entrevista con el presidente Obama él le comenta que él está muy contento cuando se reunió con el presidente chino porque son las dos economías bajas del mundo y son los dos contaminantes bajas del mundo Estados Unidos y China entonces él le comenta que se sintió orgulloso de lo que lo que había había hecho o sea todo el equipo la arquitectura que habían hecho para poder presentar esto al tema de combatir el cambio climático y este él menciona al presidente Obama que sin embargo estos esfuerzos no serán suficientes para solucionar el problema pero sí van a ayudar y que la tecnología la tecnología que está ahorita aquí y que vendrá va a ayudar a este repitir todos todos los daños causados inclusive a los que son negadores del cambio climático ¿por qué? porque Eric Capra le pregunta presidente pero ¿qué sucede con el tema de los científicos? los científicos están diciendo que está sucediendo esto ¿qué pasa con los negadores? ¿qué sucede con ellos? y el presidente Obama le dice inclusive inclusive los que están negando en algún momento van a dar la razón a los científicos ¿por qué? porque el público digo así el público tú, yo todos poco a poco estamos entendiendo el tema de los efectos del cambio climático que va desde la hora de energía que va desde los cambios de hábitos de comportamiento de tu dieta este la educación y el presidente Obama menciona algo muy interesante que quizá este video lo vean solamente 10 personas 5 o 20 pero esos 5 o 100 o 1000 algo llegará decía lo más importante decía el presidente Obama es seguir educando a la gente seguir educando a la gente porque si no se educa a la gente la gente no va a entender cuál es la consecuencia pero vayamos atrás la experiencia mía en Rhode Island que la gente comió todas las hamburguesas de verdura eso fue para mí una señal dije algo está pasando la gente está entrando en conciencia de cómo comportarse en sus hábitos alimenticios eso es hacer un tracking de tu footprint es vital y no es que este tipo está hablando que hay que hacer no tú tienes conciencia porque él dice una de las cosas que el presidente Obama le decía a DiCaprio es a mí me da mucha pena que mis hijas y mis nietos y mis tataranietos no pueden ver un iceberg que yo sí vi dijo el presidente Obama que yo sí lo vi me da pena esa es la parte romántica pero también decía que esto es un tema no solamente un tema político también es un tema de seguridad nacional porque por eso estaba ocurriendo ya que decía el presidente Obama que la mayoría la alta población del mundo vive cerca de las costas entonces debido a esto la gente migra entonces te preguntan ¿por qué están migrando? obviamente por las guerras sin embargo esto el tema de las guerras y todo eso es cierto como lo mencioné en el video anterior es cierto el comportamiento el tema de las aguas en un estudio del Economist menciona que el tema de las aguas va a ser un tema vital es por eso que cuando DiCaprio se entrevista con el astronauta Pierre Sellers que en ese momento tenía cáncer al páncreas y murió meses después él le decía que primero obviamente educar es el secreto y le muestra un mapa le muestra un mapa el astronauta si ves el documental me dan la razón y le muestra y le dice estas áreas son las que van a son las que están como se está derritiendo y entrando el agua para aquí para estas áreas y estas áreas son las que están muy muy secas el área obviamente del Sahara el área de la península arábica la parte de Sudán entonces normalmente si tú te pones a preguntar los conflictos ahí a veces son por temas de esa situación entonces ¿por qué están mirando Europa todas esas personas? migran obviamente por el tema de la guerra pero también por esos temas por esos temas que están siendo bien afectados por el tema del cambio climático como lo menciona en el libro David Wallace-Wells él dice que pues el tema de la sequedad de la hambruna de la hambruna el calentamiento extremo que va a ver hay gente que no siquiera va a poder vivir por el tema de lo caliente de lo caliente que está porque este va a morir del tema directo de la calentura que tiene en el organismo o sea tanto por ejemplo en India también en Pakistán en esas áreas también va a estar muy presente esto entonces para resumir este video que estoy creando el día de hoy que luego con el mejor afán para crear conciencia para curar el contenido que estoy aprendiendo acerca de los libros que estoy leyendo los videos documentales que estoy analizando etc lo que dijo el presidente Obama con DiCaprio es cierto educar 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 es básico en una sociedad educarlos de qué es lo que sucede qué consecuencias trae el comer bien el comer mal qué consecuencias trae el reciclar bien el reciclar mal qué consecuencias trae el 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 no tomar conciencia de lo que está ocurriendo en el planeta trae este un efecto catastrófico un efecto preocupante como lo mencionaba la presidenta de Irlanda en la reunión que acá en Boston College hay que reducir los usos de energía hay que reducir si no necesitas secar y secar y secar las cosas puedes de repente secar una camiseta o una camisa en un que te digo en un cobracito cosas así mínimas que te parecen tontos son geniales comienza con más bicicleta caminata el reducir el consumismo en general también eso no significa que vas a vivir pues como sin ninguna calidad de vida sino de hacer mejor uso de los recursos que tienes esa es la idea entonces este documental Before the Fruit me abrió bastante los ojos porque este te permite pues analizar que es lo que está ocurriendo y sobre todo la preocupación de lo que ocurre en el mundo entonces yo como sugerencia final te diría que este que comiences a educar si tienes una cuenta de Twitter una cuenta de Facebook o lo que sea comparte tu este tus tus experiencias por ejemplo vamos a hablar un rapido tú sabías que para proteger las aves las aves están en riesgo así como las abejas están en riesgo por el cambio climático tú sabes que para proteger las aves del impacto del cambio climático tú con solamente compartir una foto y compartirla y crear un mini contenido cerca de esa ave estás ayudando a que la gente cree conciencia entonces hay que reducir un poco más la superficialidad de las personas ese creo que es mi mensaje final para poder tener un mundo mejor para poder pensar como lo mencionaba en el anterior video en nuestros hijos en los hijos de nuestros hijos y de los hijos porque se tienen solamente 20 25 años hasta el 2050 30 años más para poder reducir esto la presidenta de Irlanda Mary Robinson le decía reducir la energía cambiar los hábitos no molestarte en lugar de de estar molesto no porque la gente contamina toma acción anda recoge limpia este educa ese es el principal mi mensaje para el día de hoy es educar estaba analizando este documental lo he visto dos veces tratando de sacar lo mejor que pude y nada espero que te guste te lo recomiendo que lo veas está publicado en el 2016 en Netflix pero ayuda ayuda y lee 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 mucho acerca de lo que está ocurriendo el por qué la gente está tomando muy en serio de esto la gente ya se está dando cuenta se está dando cuenta de lo que está sucediendo en el mundo entonces yo te sugiero que tomes acciones y si vives en Latinoamérica y me estás escuchando y viendo toma acción pequeña o muy grande si hay estas huelgas entre comillas del cambio climático que apoya a la chiquita esta Greta Thunberg que lo hace con mucho cariño y mucha pasión anda permítela a tus hijos que vayan a salir a un cartel dos carteles cuanto uno dos tres la gente se va a unir protesta no significa hacer violencia se está protegiendo para tener un mejor planeta para ellos y los hijos de ellos de repente para ti no para mí tampoco pero para ellos hazlo entonces eso va a ayudar a tener una mejor sociedad a complementar la sociedad a reducir las diferencias entre una y otra y nada espero que que te guste este mensaje que he creado con la mejor actitud yo no soy científico geólogo ni biólogo pero he hecho una curación de contenido desde mi punto de vista de lo que estoy aprendiendo y de cómo voy a ayudar a tener un mejor planeta ok nada soy Juan Carlos Giraldo saludado de la ciudad de Boston que tengas buenos días tardes y noches muchas gracias 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 gracias